Te voy a decir una cosa, o mejor, te voy a decir dos cosas. ¡Ah, cosa, suéltame, cosa! La serie de Merlina es una serie feminista totalmente. ¿Por qué? Bueno, Merlina o Miércoles, según si hayas visto la versión latina o la versión española. ¿Por qué? Porque Merlina Miércoles rompe totalmente con lo establecido, no es la típica niña rosa, la típica chica delicada, suave, sino rompe con eso y se convierte en un personaje que es totalmente opuesto a lo que solemos ver. Entonces, ese contraste, esa lucha por no ser la típica historia, la típica chica, la típica niña, bueno, adolescente más bien, la convierte pues en una figura muy, muy, muy representativa para luchar con todo ese rol social que tienen las mujeres, sobre todo más en el cine, series, etc. Vamos, en todo este mundo audiovisual. Entonces, te la recomiendo totalmente por eso y también porque, a ver, es una serie que es una pasada dirigida por Tim Burton, con todo ese toque que tiene Tim Burton y que te va a dejar enganchado. Épale, he perdido una cosa, pero bueno, tengo otra. Está por la segunda. Te va a dejar enganchado porque es muy buena. Está disponible en Netflix y dentro de muy poquito vamos a ver de nuevo a Ortega, a miércoles, la actriz que la interpreta, de nuevo vestida de negro y a darlo todo en esta gran serie. Ya me dirás qué tal. Oh, gracias por este Oscar a mejor interpretación a ser estrangulado. Nos vemos en el siguiente vídeo.